Sí, es librada. Muchas gracias por tenerme e invitarme a tu programa. Es la primera vez que visito este sitio, me parece maravilloso. Estoy descrestada, como dirían, en Colombia. Vas a estar participando en la Feria del Libro la próxima semana. Así es, voy a estar en la Feria del Libro de Panamá el martes 13 de agosto a las 8 pm en el Salón Trenzado presentando mi primer libro. ¿Cómo se llama este libro? Se llama Las cosas que hubiese querido saber a los 20 años y que no te enseñan en la universidad. Y bueno, creo que el título es bastante diciente de los temas que trata el libro. ¿Y qué trata para tener un adelanto? Bueno, el libro lo escribí a raíz de una serie de conversatorios que hice en una universidad de Medellín, invitada por varios docentes allá, que me dijeron, vení a dar una charla a nuestra clase porque vemos que nuestros estudiantes están un poquito desorientados y los vemos un poquito perdidos. Entonces yo fui e inicié unos conversatorios que fueron muy amenos y muy enriquecedores, tanto para ellos como para mí. Y entonces empecé a escribir este libro que trata sobre las cosas que uno realmente hubiese querido saber a los 20 años para vivir mejor, estar mejor, tomar mejores decisiones, tener una guía, un norte con respecto a muchas cosas de la vida, como es importante tener una buena actitud ante las cosas de la vida, cómo elegir una carrera universitaria desde la pasión y no desde el miedo, cómo no dejarse llevar por los mandatos y el deber ser y más bien dejarse llevar por el corazón. Bueno, muchos temas de la vida librada. Este es tu primer libro, me señalabas. Sí, este es mi primer libro, pero no el último. Mi primer bebé literario, así es. ¿Y a quién va dirigido? Va dirigido, bueno, el libro es para todos. Como digo yo siempre, a mí esta información que está en el libro me llegó 20 después de los 20, o sea, los segundos 20. Los segundos 20. Los segundos 20, sí. El libro es para todos. Yo porque le puse en el título el tema de los jóvenes, lo que yo hubiese querido saber a los 20 años y que no te enseñen en la universidad, que solo te enseñen en la escuela de la vida, porque pienso que los jóvenes son una población un tanto más vulnerable, que no tienen a veces buenos modelos o buenos líderes aquí en ese mular. Y yo lo escribí pensando en ello. Sin embargo, muchos de mis grandes compradores y las personas que lo han leído me han dicho, pero es que a mí me sirve mucho y tienen mucho más que 20. Aquí estaba leyendo que tú señalas que has tocado corazones y esperas tocar vidas también con el libro. Muchas, sí, ese es mi propósito de vida, es, pues, si yo todos los días puedo hacer algo por otra persona, darle alguna claridad, ayudarla de alguna manera, tocar alguna vida, cambiar alguna vida, tocar algún corazón, hacer alguna buena acción, entonces ya considero que estoy viviendo mi propósito. ¿Qué tienes que decirle a todas esas personas para que asistan la próxima semana a la Feria del Libro? Bueno, espero que vengan. El tema es súper interesante, es muy interesante tanto para padres como para hijos, o sea, para hijos y para padres. Las mejores conferencias que he tenido han sido en las que han estado padres e hijos porque se generan unas charlas muy dinámicas y muy enriquecedoras para todos. En este libro hay mucha información que los papás quisieran decirle a sus hijos, pero que a veces no se animan, que los hijos piensan que es como un poquito de esta cantaleta. En cambio aquí es como una persona que ya vivió muchas cosas y que está diciendo las cosas, ¿no? Desde un lugar objetivo. Entonces, pues, los invito a que me acompañen a las 8 de la noche en el Salón Trenzado en Atlapa, en la Feria del Libro de Panamá, de la cual estoy muy emocionada de participar. Gracias. Gracias.